Y esto va para Córdoba, para Cruz y nuestra bruna, señora, señora More, 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 morenita, tú me estás matando More, 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 morenita, tú me estás acabando More, 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 morenita, tú frágil figura More, 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 morenita, es una locura Morena, de mi vida me haces muy feliz Morena, consentida, vivo para mí Morena, tus caricias me hacen suspirar Los días a tu lado son a todo dar Morena, de mi vida me haces muy feliz Morena, consentida, vivo para ti Morena, tus caricias me hacen suspirar Los días a tu lado son a todo dar ¡Vaya Eliazar Fernández! More, 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 morenita, tú me estás matando More, 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 morenita, me estás acabando More, 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 morenita, tú frágil figura More, 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 morenita, es una locura Morena de mi vida me haces muy feliz Morena consentida vivo para ti Morena tus caricias me hacen suspirar Los días a tu lado son a todo dar Morena de mi vida me haces muy feliz Morena consentida vivo para ti Morena tus caricias me hacen suspirar Los días a tu lado son a todo dar More, 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 morenita, tú me estás matando More, 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 morenita, me estás acabando More, 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 morenita, tú fratil figura More, 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 morenita, es una locura ¡Vaya Maxi! More, 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 morenita, tú me estás matando More, 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 morenita, me estás acabando More, 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 morenita, tú fratil figura More, 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 morenita, tú me estás matando More, more, morenita, es una locura ¡Vaya postura! ¡Amb ¡Gracias!